Y una nueva edición de la guía sobre diversidad marina en Canarias se va a distribuir entre los centros educativos y bibliotecas de Fuerteventura. Es una herramienta para concienciar y dar formación a la población sobre las especies que habitan en nuestros fondos marinos. La guía de biodiversidad marina de Canarias ofrece información sobre más de 700 especies protegidas, incluyendo cetáceos y tortugas de Canarias. 600 ejemplares se repartirán en centros educativos, bibliotecas o ayuntamientos de Fuerteventura. Conocer la biodiversidad marina de nuestro entorno es fundamental y más cuando nos hemos centrado desde la consejería en la educación y concienciación ambiental. El objetivo es visibilizar y sobre todo concienciar. El respeto al medio ambiente, el respeto a las especies marinas, especialmente a las amenazadas. La comunidad científica asegura que vivimos la mayor crisis ambiental de la humanidad. La buena noticia es que sabemos cómo solucionarla, entonces solamente depende de lo que queramos hacer como especie para decidir nuestro desenlace. El documento recoge además las principales amenazas a las que se enfrenta el océano e información sobre buenas prácticas en el medio marino. Tenía toda esta parte aquí dentro de la cavidad oral. Este especialista del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de Gran Canaria nos explica cómo era el calacimbre, un alambre de acero muy fino que esta tortuga tenía dentro con un anzuelo. A esta hembra de 30 kilos la encontraron unos submarinistas hace una semana por el Roque de Arinaga. Yo he visto el vídeo y es impresionante cómo estaba el animal con ese gran calacimbre colgándole de la boca y totalmente sin control. Tras hacerle una radiografía la operaron y le reconstruyeron el tejido dañado. Ahora cada día le hacen las curas. No es raro que las tortugas se traguen este tipo de anzuelos. Ten en cuenta que nosotros estamos al sur de Azores y al sur de Madeira y ahí pescan mucho de fondo. En unos días tras recuperarse en el Poema del Mar será liberada y se le va a colocar un dispositivo para saber por dónde circula. Se le pone una baliza para ver luego por dónde es el gran viaje que van a hacer. Esta tiene toda la pinta de ser americana. De hecho las tortugas que vienen a Canarias suelen ser de Florida o México. Un ejemplar que tiene una nueva oportunidad para volver a su ruta en el mar.